Como siempre os agradezco que me informéis sobre casos de este tipo, ya que os gusta que investigue estas cosas. En menos de una semana, se cumplirá un año de la desaparición de Zoe Zuleika. En el día 27 de diciembre de 2015, la desaparición de esta niña se hizo notar hasta en medios de comunicación, pero jamás se supo ni el por qué, ni tuvieron ninguna pista sobre este secuestro. Nadie se puso en contacto con la familia para pedir dinero, ni siquiera el más mínimo movimiento. La familia estaba en un salón de fiestas, cuando dejaron a la niña dormida en una camioneta, a las afueras de un salón de fiestas en la colonia Rivas Guillén. Desde entonces, no la volvieron a ver. La desesperación crecía cada día más, hasta que el 17 de diciembre de este año, alguien se creó este canal en YouTube. En el mismo vídeo que me pasaron de Checos, donde lanzan el mensaje de este canal perturbador, afirmaron por comentarios que todo ha sido una farsa, y que el llanto que veremos a continuación fue sacado de otro vídeo, ya que claramente el tono del sonido parece grabado desde un teléfono móvil y no en directo. No sabemos si se trata de algún loco perturbado o algún bromista de mal gusto, pero en el vídeo principal podemos escuchar la respiración de una persona que parece pasar a una especie de lamento. Luego tenemos un vídeo realmente perturbador de 6 segundos, donde se escucha el llanto de una niña pequeña, una niña pequeña como Zoe, y en la descripción del vídeo. Aunque como ya os he mencionado, han aclarado en comentarios de ese vídeo, que la fuente del sonido del llanto de la niña proviene de otro vídeo de Peppa Pig. Por último, lo más inquietante de todo, un vídeo de muy mala calidad, pero que hace alusiones y referencias a una fecha, el 27 de diciembre de 2017. Pero ¿y si en realidad fuese todo real? ¿Y si el loco o loca que se llevó a Zoe quiere perturbar aún más las mentes de los padres? ¿Qué querrán decir con todo esto? ¿Sabremos algo un año después de su desaparición? ¿Es el secuestrador de la pequeña Zoe quien abrió el canal y está dando estas pistas de lo que puede ocurrir? Los vídeos sobre Zoe Zuleika ya son investigados por las autoridades, pero si a estas alturas no han podido conseguir nada, la avispada audiencia de YouTube dudo mucho que la policía consiga algo a estas alturas, puesto que han tenido casi un año de investigación sin avanzar nada en el caso. Lo más probable después de todo, es que sea un canal creado por un idiota que no tiene escrúpulos y que le importa muy poco los sentimientos de los demás. Pero aún así, lo que ha hecho es un delito, y si la policía quiere seguir investigando y de paso encarcelar a este estúpido bromista, pueden seguir la siguiente pista. Yo no vivo en México, pero en el calendario me da la sensación de que es un restaurante o algún tipo de establecimiento de tacos. Así que si alguien reconoce este cartel, podríamos estrechar el cerco de donde se hizo la fotografía y con suerte, ver si tienen cámaras de seguridad y comprobar si alguien en estos días se quedó grabando con su móvil el calendario del establecimiento. Recuerda que si quieres un saludo en mis vídeos, pídelo mediante un mensaje en comentarios. Saludos a Estefano Casilari, a Esto es tu Mundo, a Gustavo, a Javier Blanco, a Mr. Zoider, y a Snip. Te agradecería muchísimo que me ayudases a que este vídeo salga en las tendencias de vídeos del momento. Y también si dejas tu like si te ha gustado y un comentario opinando al respecto sobre él. Simplemente tienes que clicar en pantalla al vídeo que hay en el recuadro y funciona aunque estés desde móvil. Te prometo que el vídeo te va a gustar. Gracias por apoyar al canal.